Hola, sean bienvenidos al siguiente episodio de la serie de The Legend of Zelda Majora's Mask El reto de los tres corazones Y vamos a continuar con el juego Hoy voy a hacer bastantes cositas O al menos unas cosas en el Rancho Romani A la zona que fuimos la otra vez y que no pudimos Porque no teníamos la bomba gordón Así que primero, no sé si Tenía que conseguir dinero, supongo que sí Así que es lo primero que vamos a hacer No es para acá, es para el otro lado Ahorita es muy temprano En la mañana, son las Seis y media de la mañana de hecho Y pues no sé por qué Me puse a grabar, o sea Es que ahorita tengo que, bueno sí sé por qué Es que ahorita tengo que enviar un trabajo Y como voy a prender la laptop Ya se lo saben, no Si prendo la laptop, aunque sea una vez Ya no funciona la capturadora Así que es lo primero que tengo que hacer al principio Cuando prendo la compu Si no ya no puedo grabar Así que pues aquí estoy yo, yay En la madrugada grabando videos Pues que tiene, igual hoy entro tarde A la escuela, así que no, no hay problema De hecho, mientras esté en mi posibilidad De hacer videos, pues voy a hacer videos No hay problema A ver, 100, supongo que con eso basta Espero que sí También aquí tengo pues La ayuda de Max en una captura O sea, es Max en forma de captura Para conseguir algunas cosas que nos van a ayudar Para conseguir más cosas Así que yay De hecho, tengo una que hice para conseguir una máscara Pero no sé si es en específico en el día 2 O puedo ir ahorita a conseguirla De hecho voy a probar A ver, hola Me dijo que aquí estaba Ah, se hace que se hace en el día 12 Es cuando está lloviendo Y llueve en el día 12 Así que ahorita voy Vamos a primero conseguir la bomba A ver ¿Para dónde es? Ajá Es para Ya está abierto En primer lugar Ya está abierto Acá Yay Con eso es que puse el tiempo lento Desde el principio De hecho, antes de Guardar el En el video pasado O sea, después de grabar el video pasado Pues me puse Puse el tiempo lento Para evitar hacerlo ahorita Yay A ver Hola Gorón ¿No me viste? Soy un Gorón Ah Yay ¿Qué vas a decir? Oh Eres un Gorón Así que debes ser capaz de llevar un barril de pólvora ¿Verdad? Entonces quieres comprar un barril de pólvora Por 50 rupias Pero ¿Cómo sabe que tengo el permiso? ¿Me dieron algo o algo así? A ver Los barriles de pólvora Que hace mi instructor Son extremadamente potentes Vuelve a verme si te Si te Se te excavan Yay A ver, vamos ¿Qué más tengo que hacer ahorita? Ah, bueno Adelante el tiempo Déjenme algo por acá Si es que Es en el día 2 De hecho Él me comentó que Era en el día 2 Y pues Yo dije Pues a lo mejor se puede en el día 1 ¿No? Pero creo que no Así que Vamos a adelantar Déjenme Le subo un poquito la música Yay Es que como todavía Están dormidos acá Ajá Bueno, mi mamá Porque mi hermano y mi papá Se fueron a la escuela ya Yay Él entra a las 7 Se le orgulló el ajumil Yo prefiero entrar a las 7 Pero este semestre Pues no No se me acomodaba el horario Y pues tuve que elegir una de las 9 Y pues Yay Ajá A ver, no No quiero hablar contigo Yay Es para acá Vamos Yay Si yo prefiero entrar Entrar temprano a la escuela Y salir temprano A entrar tarde Y salir tarde O sea No No Está aquí Mmm Será más tarde A lo mejor todavía no sé Déjenme adelantar más tiempo O sea Tiene que ser día 2 Pero no sé exactamente A qué hora llueve Soy no A ver Vamos a adelantar la 1 Yay Si no está la 1 Y está más temprano Me voy a ir A ver Espérate Me va a salir Porque la gente No se teleponía Soporte aquí Yay A ver vamos Uah Que no son Goku Y ok Hola ¿Está aquí? Señor ¿Y el señor? Ja 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 Oye no Eh En serio ¿Dónde está el señor? Oh Es que dice Nada más día 2 Pero no sé qué A qué hora viene Ok ¿Lo habrán cambiado de lugar? Es probable Que lo hayan cambiado No sé Yo me acuerdo Que siempre estaba aquí A ver ¿Dónde está señor? Señor ¿Dónde está? What? ¿Qué hago con? Ahí está No Esa es la De la Posada Ja ja Entonces ¿Dónde está el señor? ¿Lo voy a adelantar más? Adiós No me acuerdo Dónde estaba el señor Y es que en el libro Bomber no me dice Vamos a adelantar a las 3 A ver Yo pensé que Con que estaba lloviendo ya Con eso bastaba A ver Otra vez, vamos Perdiendo el tiempo Igual era lo único que iba a hacer en este video Así que no, no hay problema A ver, ¿tú qué? A ver, perdóname, ¿has visto un hombre por esta zona? Tiene este aspecto, es café Y desapareció hace un mes Como con una máscara de bodas En realidad tengo miedo a encontrarlo Y de escuchar la razón por la cual ha querido desaparecer Puede que haya sido por Por mí Quedan solo dos días para el carnaval Debería esperar Café Aquí está el primer evento, no lo quiera hacer Bueno, un evento Ok ¿Qué pasa si le hablo con la máscara? Se hace que todavía no es el evento El evento comienza desde el día 1 A ver Ah, no me dice nada Ay Pues bueno, la triste historia Déjenme cambio aquí Y el de la Música What? Música Yo vine nada más a esto y Pues no No está por aquí caminando A ver, lo voy a buscar en otro lado Porque no lo veo Ay ¿Dónde puede estar? Quién sabe ¿En la posada? No Voy a adelantar más Ay Vamos a adelantar Es que ya se va a hacer mucho ¿No? A lo mejor si está el día 1 Y yo estoy menso A ver Vamos a adelantar A las 6 Es que esto es de tantearle Ajá ¿Por qué tanto? A ver, vamos Ah, aquí está ya se oye O a O a Era de noche A ver A ver A ver Me puso de noche A ver Pues es que no tomé la captura de esa parte Así que La, la, la Dijeron que tocara Que tocaba demasiado alto Cuando estaba practicando En mi habitación Se enfadaron Ahora estoy triste Pensaré solo en el pasado Para mantener mi mente ocupada Sí, eso haré Estimado espectador Hace mucho formada parte de una compañía de animales Con perros, burros y demás Me preguntaban que ¿Cómo? ¿Cómo puede unirse? ¿Unirse un hombre? ¿Qué? El motivo es que un hombre también es un animal Amiguito Todos eran geniales Pero había una cosa que no me gustaba ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué el perro era líder? ¿Fue debido a que yo tenía algo malo, señor? Ah, era un perro No Ese perro era un líder increíble Siempre tenía una compañía estela ¿Qué? ¿De qué está hablando este tipo? Bueno, a ver Es que yo juego Lo jugué en inglés Entonces tampoco es que subiera tanto De hecho ya lo pasé rápido Así que bueno Bueno, consiguimos una máscara Y es el chiste de esto Sus traumas aquí de trabajador O no sé Que trabaja con animales No sé Pero bueno ¿Y qué pasa aquí? Ah Dice Me da una máscara No me decía eso Pero bueno Vamos al Rancho Romani Ya podemos volar acá Vamos No sé si sea Tenga que ser de día Ok Me dan ganas de devolver el tiempo Espérense Vamos a devolver el tiempo Porque Bueno Es que En el evento de las No sé por qué le bajé En el evento de Del Rancho Romani De las vacas Y de los ovnis Y todo eso No, pero voy a perder mi cosa No, sé si que puede ir ahorita Vamos Vamos de una vez Ok No, así no es la canción Es que me acuerdo Que En el evento ese De las vacas y los ovnis Secuestraban a la niña Del rancho Y pues Hay un evento Que necesito que esté ella Para conseguir a Epona Y se hace que necesito a Epona Para avanzar en la siguiente zona Así que Voy de una vez Y de hecho Necesito a Epona También para El evento de acá Así que Vamos a poner Algoron De hecho Puedo conseguir cosas aquí ¿No? A ver Espero que el evento O sea que los eventos También funcionen En la noche Por favor Ajá A ver Inventario Ahí está A ver Huye Huye Ay Dios mío Espérate No la muevas No tengo flechas Así que Pero se hace que Con una bomba Ah, no tengo bomba Ay Pues bueno Vamos a esperar Que explote Ah Explotó muy rápido Con eso Que dijo De que Pues Con una flecha Explotaba más rápido Pensé que Que se tardaba mucho Jaja Ok Llegamos al Rancho No hay musiquita Porque ya es de noche A ver Rancho Romani Rayo 6 Pensé que iba a haber música Jaja A ver ¿Dónde estás Niña? Espero que no sea Demasiado tarde Porque se hace Era en el día 1 Dime que no Por favor Bueno Dime que no Por favor Y dime que no Tengo que romper Esta cosa cara Que vuelva en el tiempo Jaja No hay nadie Bye Eh Mira A ver Ahí está Ahí pone Ya sé Ya sé Que está ahí Por eso vine No es tu yegua Que ya sé Espérate Necesito entrar Vamos Es que se hace que ya se llevaran A la niña Lel No ¿Por qué? ¿Por qué no fue más rápido? Hola 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 ¿Qué pasa? Ahí Dice Eh Ah lo siento Ahora estoy pensando Anoche Ah maldición Ya se la llevaron Bye Después de lo que pasó No dejo de pensar Que si le hubiera hecho Eh Caso ayer Lo siento No te quiero aburrir Con mis cosas Las vacas ya no están Pero siéntate como en casa Rayos Ya me Me tarde Sabía que era en el día 1 Bueno Voy a tener que hacer todo Bye Ok ya Según ya conseguí todo De nuevo Así que También compré flechas Porque se me hace que Si ya está la menina Piedra Bye Porque Déjame ver Compré el El mapa ¿No? Digo De una vez Es que no me fijé Si tenía el mapa Cuando fui a la zona Estoy bien menso Pero Por si acaso Si ya me Ya me hablaste de esto Ah Dame mapas Ah Mapa 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 Mira justo en 90 Así que que bueno ¿No? Ok Perfecto Vámonos Y ahí Es que compré Gasté como 30 rupias En ¿Cómo se llaman las flechas? Y ahí Porque se me hace Que hay un evento Con flechas Para conseguir Así que Mejor de una vez Que después Ajá A ver Suéltalo ahí Vamos A ver ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Qué? Pensé que podría romperlo Guau Perfecto ¿Y qué dices ahora? Jai Dice Bueno Mientras esté abierto El tráfico Bueno Jai O al tránsito ¿Qué digo? Pueden Vamos Ahora si hay música ¿No? Sí Mira Música Vamos ¿Dónde estaba lo de las Gallinas? Está para allá No Mira Ahí está la hermana Guau A ver Háblame No me habla ¿Por qué no me habla? Guau Está Ida Ah, aquí está Ah, es que le tengo que hablar de acá En serio A ver Oh, ¿vienes de la ciudad? Sí Oh Entonces eso significa que El camino lácteo está abierto Bien Ya puedo llevar leche a la ciudad Bienvenido al Rancho Ramani Hogar de la Reserva Ramani Espero que no te Que te la pases bien Espero que no Jai Espero que te la pases bien El pro Está habiendo un evento con ella Después Que nos dan la recompensa Más OP de todo el mundo Pero digo, ¿qué? Bueno, vamos La, 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 la Ahorita después de esto Voy a A otra A conseguir otra máscara A ver Mira Ahí está Ya Volvimos en el tiempo Lo sé Pero ¿Ya me hubieras dicho esto? Ja, ja Se supone que a ti no se te olviden las cosas ¿No? Cállate Vamos A ver Hola, niñita Malón Digo ¿Cómo te llamas aquí? Ah, ¿quién eres tú? Soy Romani No, eres Malón Digo Me pusieron el mismo nombre que el rancho Wow Soy especie ¿Cómo te llamas? No quiero decirlo No, Alex Alex Bueno, eres un nombre Pero ¿Qué te parece saltamonte? ¿Qué? Sí, te llamaré así ¿Por qué? Llevas ropas verdes Y haces ruido cuando andas ¿Se te ocurre cuando andas? Eres como un saltamontes Verás, estaba practicando para esta noche ¿Se acabó la música? Sí, porque esta noche Ellos vendrán Wow La música Este evento está muy extraño Ellos Ellos vienen por la noche Todos los años Cuando se aproxima el carnaval La música Wow Expedientes ¿Qué está pasando? No me acuerdo ¿Qué va a pasar esto? Oh Los alienígenos ¿Lole? De qué miedo Vienen montados En una bola brillante Y desplandeciente Bajan muchísimos Oh La vaquita No Y entonces Van al establo La vaca No Este evento Me da como Escalofría No sé por qué Mi hermana mayor No me escríe Pero debo proteger a las vacas Oye saltamontes Estoy buscando un ayudante Un ayudante Eres un chico duro ¿Quieres intentarlo? Genial Así me gusta Muy bien Entonces Te contaré mi plan Ellos aparecen por todo el Aparecen por todo el rancho Rancho Bueno Se aproximarán lentamente al establo Así que Disparan las flechas Para que no puedan acercarse ¿Lo entiendes? Y no ¿Lo entiendes? Y no deben salir del rancho Saltamontes A practicar Hay diez lobos Con forma de fantasmas En el rancho Así que date prisa Y explotalos a todos Si te das más de dos minutos Estás eliminado Ok Un minuto Ok Así de la nada Ok Y me deja montarme en época Que bueno no Vamos eh Ay 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 Lo bueno es que Epona avanza Automáticamente Así que Vamos a poner Epona Ay Lo voy apuntando De la fregada Pues no Vamos Si paso por aquí Me da cosas Sí Toma No Avanza No Pues estoy bien Menso Espérame Volteate Es que estoy bien Estoy bien Noob A ver Espérate Dale Toma Perfecto Ahí está lo de las gallinas A ver Vamos Estoy concentrado Pues no hablo mucho Cuántos me faltan Ya me metí en una zona Que no era Hola niña Malísimo Ya perdí tiempo Bye Me falta uno Que está hasta allá Podría tardar más de un minuto Pero No tardé dos Así que bueno Muy bien Has terminado Ok Muy bien Ustedes dos forman Un gran equipo Te enseñaron mi canción Para llamar a los caballos Altamontés Ahora continúen Practicando un poco más Poder conseguir lo que querían ¿No? Pero ¿Qué pasa si rompí el record? Ahorita lo intento ¿Eh? Porque se me hace que me daba algo Espero que no sea una pieza de corazón Por favor Porque eso es lo que quiero conseguir después La música de Epona Epona Ya sabemos Ya Calmada El evento de los OVNIs Lo voy a hacer después Supongo Lo voy a hacer en el siguiente capítulo ¿Eh? No Bueno a ver Es la canción de dos amigos Ligados por la confianza Toca esta canción Para llamar a Epona La primera Tutoriales Tutoriales Ok Los lobos explotarán cuando los asistes con las flechas Pero los auténticos seguirán apareciendo Si llegan al establo perderemos Uirán con los primeros rayos de sol Así que debemos mantenerlos fuera hasta entonces ¿Lo has entendido? Sí La operación comienza esta noche a las dos Estaré esperando En Esperarte en el establo Bueno ya Esto lo haremos también Bueno como dije es lo mismo que ahí Javita Lo haremos después Y yo me acuerdo que esta parte no la podía hacer Pero porque yo Lo pasaba super hiper mega rápido Ajá Entonces como el tiempo pasaba rápido Los alienígenos pasaban muy rápido ¿Te acuerdas de a qué hora eran? No ¿Te acuerdas de a qué hora era? Si te preocupa Que se te olvide Siempre puedes pedir Que active Pedirme que active una alarma A ver el cuaderno de los bomber Ah No sabía eso Wow Pero bueno Vámonos Epona Ven Vámonos Quiero que me lleves porque Qué floje de caminar ¿Ya? O puede hacer esto A ver Si no me cobra Lo hago de nuevo Ah Espérate ¿Por qué se pasan? A ver Quiero hablar contigo No Maldición A ver Bájate Bájate Ahí está Porque si no Va a estar aquí media hora Sí Vamos 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 para ellos que ponte de marcha ok guau que ponte de machia vamos con más me falta árbol feo no están están allá si lo hago toma el provee y en tu cuarenta y seis o nueve increíble un nuevo record ustedes fueron un equipo increíble bueno no más y no más nada verdad si no me dio nada porque lo hizo otra vez dónde está mi época de poner el porno el porno me lo roban y hay cual era la canción y se me olvida yo soy yo como una cuerda de una guitarra después no murió después nada guau ahí está no venía o tampoco quiero que se teletransporte verdad pero pero jaja vamos que hace el evento de las gallinas y ya papá 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 a ver hasta ahí ya ya baja bájame ahí está y luego máscaras ahí está está sobre este porque miren para eso lo hacemos después así que no hay que gastar el el spoiler aquí No sé qué digo, pero bueno Hola Mira los pollitos Pollitos bonitos Antes de que se cometen en gallinas y me maten Hola Se lo he oído decir a mi abuelo Piensa que la luna va a caer Siendo tan grande, seguro que arrasará este rancho Bueno, no se puede hacer nada De todas formas, mis piernas ya no acuerden Como lo hacían antes ¿Y qué pasa? Lo único que siento Es no poder ver a estos pequeños que hacer Y convertirse en unos trucos hechos y derechos Si pudiera moverme como antaño Marcharía con ellos hasta que se hicieran grandes y fuertes ¿Ok? Aquí me hice El truco para hacerlos grandes y fuertes Vamos A ver Son 10 10 o 8 Llevo 2 Lo voy a subir, no habla Lo voy a subir, no lo voy a subir, no lo voy a subir Lo voy a subir, no lo voy a subir Lo voy a subir, no lo voy a subir Lo voy a subir, no lo voy a subir Lo voy a subir, no lo voy a subir Lo voy a subir, no lo voy a subir Lo voy a subir, no lo voy a subir Lo voy a subir, no lo voy a subir Bueno ya me cansé Aguanté lo más que pude para que escucharan la musiquita Pero es que no encuentre al otro Ahí hay unos Ahí están Ya los vi El último Ahí está perfecto Me gustaban más con pollitos La verdad ¿Eres tú el que ha hecho eso? No sé por qué Pero al ver a mis pollitos crecidos con su fresa ya no tengo más quejas Me siento realizado y satisfecho Toma Quiero entregarte esto Es de los tiempos en los que solía correr rápido O no decía eso La capucha de conejo Perfecto Sí mis pequeños ya son unos cucos adultos Jeje Pensé que iba a decir Algo como que quería que se hicieran gallinas Para que podían escapar de la explosión o algo así No sé Lo veía muy coherente No porque Por capricho nada más Pero bueno A ver máscara Ok la de conejito Y podemos correr más rápido Sí Vamos Ay me pegué Bueno pues hasta aquí voy a dejar este video Espero que les haya gustado No sé cuánto haya durado Porque como hice Un corte al principio Pues no tengo idea Pero bueno Supongo que unos veintitantos minutos Así que bueno Espero que les haya gustado Y nos vemos en el siguiente episodio Para hacer el evento de los ovnis Así que bueno Adiós